Hola maquinistas, bueno, tercera, vamos a por ella Bueno, aquí con vuestro permiso me he puesto a mi MK ¿Vale, maquinaria? Bueno, máquina, eso por ahí Eso por ahí Eso por ahí, eso por ahí Este tío, chocero a la vista, máquina Chocero a la vista, vamos allá Vamos a ver esas chozas, cómo funcionan con este tío Vamos allá, vamos Vamos a liársela, vamos a tirarle ahí ese veneno Otro MK, máquina Esa torre nos ayuda muchísimo Mago eléctrico, vamos, vamos Que se la estamos liando poco a poco, máquina, este chocero Chocero, bro La Virgen Vamos, vamos Ibai, máquina Madre de Dios bendito Madre de Dios bendito Sí, tú regálame, sí, máquina La hostia bendita maquinaria Vamos a por esas tres máquinas Le pongo la torre, tenla ahí también ¡La Virgen! ¡La Virgen! ¡La Virgen! ¡La Virgen! ¡Vamos, MFK! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Uuuh! ¡Bueno, tío! ¡Sí, sí, tú ponme la gallina! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el rincho! ¡A mí me gusta el water! ¡A mí me gusta el water! ¡Bueno, tío! ¡Bueno, tío! ¡Una Virgen!